Hacia Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Guatemala y Bolivia saldrán vuelos desde el aeropuerto José María de Córdoba de Río Negro a partir del 1 de octubre. Por eso, Migración Colombia recordó los protocolos que se deben tener en cuenta a la hora de viajar. Deben estar los ciudadanos extranjeros que van a viajar con tres horas de anticipación, deben realizar o permanecer con el tapabocas, realizar las medidas de bioseguridad y asepsia en el lavado de manos, utilización de gel antibacterial y especialmente guardar el distanciamiento de dos metros. Para este efecto ya están demarcadas las filas y las posiciones en cada uno de los puestos del control migratorio del aeropuerto José María de Córdoba. Asimismo, el funcionario también recordó la exigencia de la prueba de COVID-19 PCR para aquellos que ingresen o salgan del país colombiano. Para los ciudadanos que ingresan y salgan del territorio colombiano a partir del 1 de octubre, deben presentar la prueba PCR negativa para COVID. Los que ingresan a territorio colombiano, extranjeros, deben presentarlo, salvo que sean residentes. Y los que salen del territorio colombiano deben verificar con el país de destino si exigen esta prueba de PCR. Según el funcionario, con el resultado de la prueba PCR, no será necesario que los extranjeros que ingresen a Colombia cumplan con un aislamiento preventivo obligatorio.